Así es, alegre de estar aquí en la colonia Honduras. Un poco de lluvia, pero quiero que me caiga la lluvia porque yo me siento fresco y alegre porque iniciamos este proyecto. Consideramos que unos cuatro o cinco meses estará terminado. Son cerca de 13 millones de lempiras la inversión, con fondos propios, sin sacar préstamos a la banca. Y así continúa avanzando San Pedro Sula, utilizando bien las finanzas y de esa forma sigue avanzando San Pedro Sula, la ciudad de los emprendedores. Estuvieron doctores, estuvieron ingenieros y tuvo que venir un pollero a resolver el problema. Lo que yo miro aquí es que este proyecto, este colector, no solo beneficia a la colonia Honduras, está beneficiando a la colonia Ideal, está beneficiando a Las Vegas. Y sobre todo, nos da la oportunidad de habilitar un proyecto FIFA en la cancha Sergio Amaya. Porque este es un compromiso que teníamos con los ciudadanos y también con FIFA, porque cuando llueve se inunda el complejo Sergio Amaya y no se podía hacer el proyecto para los niños que son cerca de un millón de dólares. Este proyecto es ganar, ganar. Gana la ciudad, ganan los niños con su nuevo estadio. Estamos avanzando y agradeciendo al pueblo sanpedrano que paga sus impuestos puntualmente y aquí se le están devolviendo en obras. Esta es la San Pedro Sula que queremos nosotros, una San Pedro Sula trabajadora, emprendedora y una San Pedro Sula que se moderniza cada día más. Sí, el día de hoy el alcalde vino a poner la primera piedra para la construcción de un proyecto de drenaje pluvial que tanto lo necesitaba esta comunidad ya que cualquier tormenta que ocurría lo venía a inundar. Entonces, con esto vamos a mitigar todos los problemas de inundación que ellos han tenido por años. El proyecto van a comprender que son 700 metros lineales de un canal embaulado con cunetas de 200 metros lineales y la construcción de unos 8 quiebrapatas. Nos vamos a quedar trabajando aquí con lo que es la parte de topografía, para hacer los marcados y revisar las rasantes de los canales para luego iniciar lo que es la construcción del canal. Nosotros creemos que lo podemos entregar en unos 6 meses el proyecto, creemos que para junio del próximo año lo tenemos listo ya al servicio de la comunidad. El beneficio mayor que vamos a tener aquí es que vamos a mitigar los problemas de inundación que siempre han tenido la colonia Honduras. La inversión va a dar aproximadamente de unos 13 millones de lempiras con fondos municipales. ¿Qué le puedo decir? Ya no tengo ni palabras que decirle. Guau, es un sueño para todos los vecinos de aquí de la colonia, es un sueño hecho realidad. Porque para nosotros este es un sueño ya hecho realidad, que por fin nuestro alcalde, nuestro alcalde por fin pone la primera piedra. Y nosotros sabemos que esto va hasta el pavimento, así de sencillo. Ahorita empezamos con las aguas y luego viene el pavimento. Y como vecinos yo les puedo decir que estamos, todos los vecinos están motivados, están súper alegres, emocionados por lo que está pasando. La verdad que sí, porque aquí cada vez que llueve, nosotros nos inundamos. Cada vez que llueve, nosotros perdemos todo. Y por fin, por fin, ya pues vamos a dormir tranquilos cuando llueve. Así de sencillo. Tengo 23 años de vivir en la colonia Honduras. Y tenemos, bueno, ahí está el ingeniero Zap, que él sabe. Lo aburríamos y va, y va, y va, y va de ir, y va de ir. Ingeniero, ingeniero, ayúdenos, ingeniero. Pasaba un gobierno, pasaba otro, pasaba otro. Y igual, siempre que este proyecto va, que este proyecto va, y por la gracia del señor, pues con el señor alcalde, este proyecto ya, ya digamos que ya está pues, ¿verdad? Entonces estamos dándole gracias al señor, la verdad que sí, porque la mayoría de los vecinos los llenamos aquí.